Cuando piensas que todo va mal, no llores El destino te muestra el lugar, ven, corre Con tu mano arriba es tiempo de fiesta, tu fiesta Siente que arranca cuando tu luz se encienda, comienza Tu tiempo es hoy, el tiempo es hoy Vuelve a amar Tu tiempo es hoy, el tiempo es hoy Vuelve a amar Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare Los errores del pasado es momento de cambiarlos Y esos miedos que te atrapan ya es tiempo de olvidarlos Con tu mano arriba es tiempo de fiesta, tu fiesta Siente que arranca cuando tu luz se encienda, comienza Tu tiempo es hoy, el tiempo es hoy Vuelve a amar Tu tiempo es hoy, el tiempo es hoy Vuelve a amar Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare la fiesta Que no pare, no pare